Si procuremos tirar la basura en su lugar y que cuando tengamos este tipo de artefactos, que es importante también ahorita comunicarlo, pues el gobierno de la ciudad también está dispuesto a atender ese tipo de peticiones. ¿Qué les quiero decir? Que tan solo desde el arranque de la administración a la fecha, se ha dado mantenimiento a más de dos millones de metros cuadrados de áreas verdes. Se ha dado mantenimiento a más de 100 mil señalamientos, se han atendido prácticamente ya 10 mil puntos de luz y hemos intervenido más de 720 camellones, pero falta todavía aún más por hacer. Informamos que con esta intervención integral tenemos también aquí dos kilómetros. Vamos a intervenir durante estos tres días, estos dos kilómetros, desde la 16 de septiembre en el tramo de la 3 Sur hasta la 123 Oriente y estaremos trabajando durante estos tres días. ¿Qué se hace durante estos tres días? Se van a retirar más de mil pendones publicitarios, como los que nos encontramos aquí alrededor. La regulación también... ...